6.50 y seguimos con información de última hora, Ramón Ramírez, adelante, ¿dónde estás? Gracias Lili, muy buenos días, ya ves lo que pasa por ir a conocer otras alcaldías, no crean que soy el ave de mal agüero, ¿eh? Para nada. Nos encontramos sobre periférico, carriles centrales, esto a la altura del tecnológico de Monterrey, la famosa glorieta de vaqueritos. Hace unos instantes se registró un aparatoso accidente en el que se ven involucrados cuatro vehículos que chocaron por alcance. El primero de ellos, un Honda que está hasta ahí adelante, se frenó, no saben por qué, uno de los conductores nos dice que solo vio cómo empezó a frenarse, en consecuencia se amarró él, de eso se amarró la camioneta, el otro vehículo a veo negro y posteriormente el sur blanco. Esto provocó que el motociclista ya no alcanzara a frenar, él venía circulando en el carril bien, sin embargo ya no alcanzó a frenar y se tuvo que frenar con el paso de estos vehículos que quedaron completamente detenidos. Hemos colocado ahí nuestra moto para tratar de combinar a los automobilistas a que se abran hacia la extrema derecha porque evidentemente estos vehículos están en el carril de alta y pueden ocasionar algún otro percance. El motociclista se encuentra tendido en el pavimento, no ha llegado ni patrullas, no han llegado paramédicos, necesita también llegar hasta este sitio los bomberos capitalinos para el lavado del pavimento porque hay algunos líquidos esparcidos en el pavimento, así que estamos pendientes para que lleguen todos los servicios de emergencia. La moto quedó también destrozada. Vamos a tratar de platicar con el amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me puedes contar a grandes rasgos? No, perdón, ahorita siento muy mal de la pierna. ¿De la pierna? Sí, muy claro. ¿Tú ya no alcanzaste a frenar? ¿Ya viste que se habían chocado? Solamente se frenó en el seco y eso fue todo. ¿Tu nombre? No. ¿Alguien que le quieras avisar o te podemos ayudar a alguien? Ya, 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 avisé. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Pues así está, muy dolido de la pierna, evidentemente el golpe fue bastante fuerte, su moto se incrustó prácticamente en el costado izquierdo de este vehículo, este vehículo Zuru. Ahí vemos que hay una señora que está cruzando del otro lado, seguramente van a, pues van a tratar de contactar a alguien en los carriles laterales. Estamos pendientes a la llegada de los servicios de emergencia. Lili, se reporta que te tengo desde la zona del periférico con dirección hacia el norponente de la capital. Estar con cuidado, siempre lo decimos, y sobre todo venir bien equipados todos los motociclistas, todos, 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 porque al mejor cazador se le va la liebre y no hay nada más profesional o más responsable que venir bien equipado. Y además, manejan con cuidado, por favor, es viernes, que la vaya a pasar bien, ¿no? En el hospital. Mi querido Ramón, nos vemos más. Adelante. Así será, Lili, gracias. Estamos pendientes. Buen día. Siete de la mañana con dieciséis minutos. Regresamos con Ramón Ramírez con más detalles sobre el choque múltiple en Tlalpan. Te saludamos de nueva cuenta, Ramón Ramírez. Muchas gracias, Juan. Ha llegado la ambulancia del Escuadrón de Rescato y Urgencias Médicas, la MX-264D1. A este percance múltiple en el que se han involucrado seis vehículos particulares y una motocicleta. Un duro impacto que recibió estos vehículos y que este motociclista terminó frenándose prácticamente con el último de ellos, este vehículo Suru con placas del Estado de México y que de manera oportuna y como primer medio dimos a conocer aquí sobre el periférico sur a la altura del Tecnológico de Monterrey, la glorieta de Vaqueritos. Es en este lugar en donde también llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes ya han solicitado todos los servicios de emergencia. Va llegando también, hemos visto cruzar del otro lado unas motocicletas de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque es importante que se agilice la movilidad en esta zona. Vamos a hacer el recorrido para que puedas observar los vehículos involucrados. El último es la moto, por supuesto, este vehículo Suru blanco y así de adelante un Aveo también con placas de la Ciudad de México que prácticamente tiene incrustado el Suru. En la parte frontal, quiero que veas nada más la magnitud del percance porque el choque estuvo bastante, bastante fuerte. La camioneta con la que se impactó la tuvieron que retirar porque prácticamente ocupaba carril y medio de esta vialidad. Hay un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Los Cóndores que está sobrevolando para supervisar las labores por parte de los policías en tierra del sector Coapa. Es responsabilidad de este sector del sur de la ciudad, quienes oportunamente han llegado a este sitio para hacer todas las maniobras. Mientras tanto, los paramédicos están valorando en primera instancia al motociclista que fue el que más dañado resultó de este percance. Recordar que los motociclistas somos el chasis en los vehículos, así de que eso es lo que ocurrió. Este vehículo Corsa con placas del Estado de México que fue impactado por la camioneta, así quedó. Y el responsable, el causante de este percance, pues es este vehículo Honda en color gris con placas del Estado de México. Ya todos están haciendo responsables, o al menos los que tienen seguro activo para que se haga cargo de todos los trámites jurídicos y legales que tenga que haber en este caso. Juan, pero de momento la información que tenemos y por supuesto seguimos atentos. Ramón Ramírez, muchísimas gracias por la información, tremendo tráfico que seguramente se va a hacer a estas horas de la mañana. Recordemos que no van los chamacos a la primaria, pero sin lugar a dudas parece fluido, pero obviamente ese pedacito, pero sí es una zona bastante complicada para las personas que se dirigen, pues obviamente al centro de la Ciudad de México, sur de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Te saludo con gusto. Gracias, Ramón Ramírez, por la información. De igual manera, Juan, gracias. Seguimos pendientes. Buen día. Gracias, buen día.